Hoy en día, una de las características más resaltantes y valoradas de los smartphones es qué tan delgados son. Y es que, si bien mayor delgadez puede implicar mayor fragilidad o inclusive limitar algunas cuestiones como la duración de la batería, hay equipos que no dejan de sorprender por su logro. En el puesto número 6 tenemos al Huawei Ascent P6, con su 6,18 milímetros de grosor. La marca china lanzó al mercado este modelo a un precio de 500 dólares. Nada mal para un teléfono de gama alta. Este equipo tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución que apenas llega a los 720 megapíxeles y un diseño con un acabado en aluminio que va dirigido a usuarios casuales que busquen, además, buenas propuestas de fotografía y sonido. El Samsung Galaxy A8 se lleva el puesto 5 con su 5,9 milímetros de grosor. Con su pantalla de 5,7 pulgadas, resolución Full HD y su memoria expandible de 16 gigabytes, llega con un cuerpo metálico mucho más delgado que el de sus predecesores de la flamante línea Galaxy A, la cual responde a su nueva gama media. Este es, sin duda, el primer asomo que hace la marca coreana en el adelgazamiento de sus equipos. Veamos, pues, cómo le va. El puesto 4 es para el Johnny Elif S5.1, que fue lanzado en el 2013 con 5,15 milímetros. Una delgadez que llamó la atención en ese tiempo y por eso fue considerado como el teléfono más delgado del mundo por un largo periodo. Incluso apareció en el libro de récord Guinness por esa meta. Este celular salió a la venta con un procesador de cuatro núcleos y una cámara posterior de 8 megapíxeles. Nada mal para ese tiempo. Ahora te presentamos a los españoles de Wiko y su modelo Highway Pure 4G, el cual ocupa el puesto 3 de nuestro ranking con 5.1 milímetros. Este dispositivo fue lanzado en el último Mobile World Congress de Barcelona, que se realizó en marzo de este año. Resulta que este celular ha llegado posicionándose como uno de los más finos en el mercado, ya que no tiene salientes para la cámara ni para ningún otro elemento. Su marco es metálico y su peso es de tan solo 98 gramos. Sí, eso suena hermoso, pero la mala noticia es que la duración de la batería se verá sacrificada por esta característica. No, no es un cuchillo. Se trata del Oppo R5, nuestro puesto número 2. Este dispositivo de tan solo 4,85 milímetros es un teléfono elegante y sin detalles estridentes, pero a pesar de su delgadez, es tan recio que podría enfrentarse a situaciones como esta sin ningún problema. Cuenta con una pantalla AMOLED, Full HD y un sistema de carga rápida, con el que se puede cargar el 75% de la batería en solo 30 minutos. Cargarlo completamente no tarda más de 70. Nada mal tomando en cuenta que la batería debe durar poco por la delgadez del dispositivo. Y llegamos finalmente a nuestro puesto 1, el Vivo X5 Max, con sus increíbles 4,75 milímetros. Ahora sí podemos decir, más delgado, imposible. Por lo menos por ahora. Esta firma es la principal contendiente de Oppo, ambas de origen chino, pero pues esta fue la vencedora en la categoría delgadez. Sin embargo, no todo es color de rosa. Los chicos de Vivo no la tuvieron fácil, ya que integrar todos los componentes de un smartphone en una carcasa tan fina no es tarea sencilla. Y es que han tenido que mover la mayoría de componentes hacia los laterales del dispositivo, dejando el interior para la batería en su mayor parte. Este telefonito salió a la venta en China en diciembre del año pasado a un precio que equivale a los 400 euros. ¿Qué dices? ¿Te lo comprarías? No, 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 no! ¡Gracias!